Atención Pensaron que nos olvidamos de ustedes Pensaron que no íbamos a volver A que no adivinan quién regresó Este es el nuevo rebetón de los cumbia kings A ver todos, a dar en su pareja bien apretaditos Y canten con nosotros Cumbia kings Yo te digo que te quiero locamente, que contigo yo me siento diferente Yo se ve que no me sacas de tu mente, no hagas caso las mentiras de la gente Ellos dicen que estoy loco de rebate, que es el tiempo que estoy fuera de combate Yo se ve como se bate el chocolate, yo te pongo el corazón late que late Te traigo mi ritmo, te traigo mi son, bum bum, mame mame late tu corazón Levanta tus manos, levanta tu voz y dime que sientes con esta canción Siento que me quemo, siento que no aguanto, siento que te quiero, tu lo sabes cuanto Siento que me quemo, siento que no aguanto, ven conmigo baby ya lo esperes tanto Mame mame yo te vengo a decir las cosas tan lindas que tú quieres saber Bum bum mame yo te vengo a decir de todas las ganas a quien quiero saber Bum bum mame yo te vengo a decir las cosas tan lindas que tú quieres saber Bum bum mame yo te vengo a decir de todas las ganas a quien quieras saber Jare 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 jore 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 j Yo se ve como hacer más de chocolate, yo te pongo el corazón la que quedan. Yo se ve como hacer más de chocolate, yo te pongo el corazón la que quedan. Yo se ve como hacer más de chocolate, yo te pongo el corazón. Yo se ve como hacer más de chocolate, yo te pongo el corazón la que quedan. Yo se ve como hacer más de chocolate, yo te pongo el corazón la que quedan. Yo se ve como hacer más de chocolate. 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 Música Aeti Malero, baila conmigo este son Aeti Malero, esta es la cumbia del sol Aeti Malero, baila conmigo este son Aeti Malero, esta es la cumbia del sol Con esta cumbia, cumbia del sol El horizonte se va a clarear Y todos juntos quieren bailar La nueva cumbia, cumbia del sol Aeti Malero, baila conmigo este son Aeti Malero, esta es la cumbia del sol Aeti Malero, baila conmigo este son Aeti Malero, esta es la cumbia del sol Con esta cumbia, cumbia del sol El horizonte se va a clarear Y todos juntos quieren bailar La nueva cumbia, cumbia del sol Si, 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 si Te traigo, si, 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 si Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Vente morenita, bailemos el tajo, tajo, el nuevo ritmo que ha causado sensación Ay vente morenita, bailemos el tajo, tajo, el nuevo ritmo que ha causado sensación Se baila así, de medio lado, acurrucao, el tajo, tajo, tajo Vente morenita, bailemos el tau tau, el nuevo ritmo que causó sensación Ay, vente morenita, bailemos el tau tau, el nuevo ritmo que causó sensación Se baila así, de medio lado, acurrucao, el tau tau, el tau tau De medio lado, el tau tau, el tau tau, el tau tau Acurrucao, el tau tau, tau tau, tau tau Ya me voy pa' la fiesta mujer, aquí llevo mi sombrero blanco Ya me voy pa' la fiesta mujer, aquí llevo mi sombrero blanco Todos dicen que queda muy bien, cuando voy por la calle pasando Todos dicen que queda muy bien, cuando voy por la calle pasando Y me gritan, oye mi compadre, que bonito tu sombrero blanco Que bonito, que bonito, que bonito tu sombrero blanco Que bonito, que bonito, que bonito tu sombrero blanco Ya me voy pa' la fiesta mujer, aquí llevo mi sombrero blanco Ya me voy pa' la fiesta mujer, aquí llevo mi sombrero blanco Todos dicen que queda muy bien, cuando voy por la calle pasando Todos dicen que queda muy bien, cuando voy por la calle pasando Y me gritan, oye mi compadre, que bonito tu sombrero blanco Que bonito, que bonito, que bonito, que bonito tu sombrero blanco Que bonito, que bonito, que bonito tu sombrero blanco Mira, oye Mira, esta cumbia si la gozo Oye, este ritmo calencioso Mira, este baile es contagioso Oye, de gozar no soy dichoso Tienes que bailar, tienes que bailar, mi pareja serás tú Déjate llevar, déjate llevar, suelta el cuerpo como yo Pronto aprenderás, pronto aprenderás, si tú sientes el sabor Tú vas a vivir, tú vas a vivir, toda, toda la emoción Mueve tu cintura, mueve tu cintura, mueve tu cadera Mueve tu cadera, mueve tu cintura, tu cadera, tu cintura Mueve, te renueve, se tira la sabrosura Mueve tu cintura, mueve tu cintura, mueve tu cadera, tu cadera, tu cintura Gira, 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 gira de locura Me mando a llamar María Saromé Pa' que le tocara un poquito en la cordón Me mando a llamar María Saromé Pa' que le tocara un poquito en la cordón Se ha contentado, pa' que le tocara un poquito en la cordón Se ha contentado, pa' que le tocara un poquito en la cordón María Saromé Música Cuando buscaba por el fondo del océano Me enamoré de una bellísima sirena Fuera de Nóstima sin la pedir su mano Y nos casamos en las calles de Caleta Pasaron más de nueve meses sin ninguna novedad Pero cerquita de los trece se enfermo de gravedad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de amor Me convocaron a la corte de Netuno Se me acostumbró a que no vienes de dolores A la sirena me conviene el desayuno Como ninguno me creyera Me mandaron fusilar Cuando aparece mi sirena Y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito Justo al año de casados Con la cara de angelito Pero cola de pescado Tuvimos un sirenito Justo al año de casados Con la cara de angelito Pero cola de pescado Música Y llegó la cumbia Tres, cuatro Con los hijos Tres, cuatro Ese botecito, ese botecito Ese botecito si no se mueve se oxida Ese botecito, ese botecito Ese botecito es para gozar la vida Muévelo, que muévelo, que muévelo Mueve nena ese botecito Muévelo, que muévelo, que muévelo Mueve nena ese botecito Ese botecito, ese botecito Música Música Ese botecito que Dios te dio No es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio No es para que lo gocemos los humanos Ese botecito que Dios te dio No es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio Es para que luego seamos los humanos Mueve lo que mueve lo que mueve lo Mueve nena ese botecito Mueve lo que mueve lo que mueve lo Mueve nena ese botecito Ese botecito, ese botecito Bailamos nena ¡Descuaba! Ven, ven, ven a mover el botecito Ese botecito que Dios te dio No es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio Es para que luego seamos los humanos Ese botecito que Dios te dio No es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio Es para que luego seamos los humanos Ese botecito, ese botecito Ese botecito si no se mueve se oxida Ese botecito, ese botecito Ese botecito es para gozar la vida Mueve nena ese botecito Mueve nena ese botecito Ese botecito, ese botecito Cuando me vaya para el valle ¿Quién se acordará de mí? Cuando me vaya para el valle ¿Quién se acordará de mí? Todo solamente mi tinaja Por el agua que me bebí Todo solamente mi tinaja Por el agua que me bebí Tinajita linda No te pongas a llorar Que tu tinajito Ya muy pronto volverá Tinajita linda No te pongas a llorar Que tu tinajito Ya muy pronto volverá Yo tenía mi tinajita No sé cómo la dejé Yo tenía mi tinajita No sé cómo la dejé Pero yo no pierdo la esperanza Que ya muy pronto la veré Pero yo no pierdo la esperanza Que ya muy pronto la veré Tinajita linda No te pongas a llorar Que tu tinajito Ya muy pronto volverá Tinajita linda No te pongas a llorar Que tu tinajito Ya muy pronto volverá En mi barrio Hay una chica que Su amor yo no tendré Donde quédate Donde quédate Donde quédate Que ella va Dice el que la ve Mira qué linda es Lupe 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 Yo la amo y a mí no se fija Ella quiere en el barrio lo mejor Como pobre yo siempre he sido Me conformo a soñar con su amor Mira qué linda es Lupe 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 Esa muchacha me va a enloquecer Con ese cuerpo tan lindo que tiene Y porque siempre muy bonita viene para bailar con inmenso placer Y cuando baila cerquita de mi, pero hechizado con su movimiento De corazón le quisiera decir que no puedo apartarla de mi pensamiento Pero ella baila que baila feliz y no deja de hacerlo ni por un momento Mira que bonito baila, mira con que sabrosura Ella mueve la cintura con el ritmo de la banda Mira que bonito baila, mírala de medio lado Fíjate que no descansa con el ritmo tau-tao Esa muchacha me va a enloquecer con ese cuerpo tan lindo que tiene Y porque siempre muy bonita viene para bailar con inmenso placer Y cuando baila cerquita de mi, pero hechizado con su movimiento De corazón le quisiera decir que no puedo apartarla de mi pensamiento Pero ella baila que baila feliz y no deja de hacerlo ni por un momento Mira que bonito baila, mira con que sabrosura Ella mueve la cintura con el ritmo de la banda Mira que bonito baila, mírala de medio lado Fíjate que no descansa con el ritmo de la banda Mira que bonito baila, mira con que sabrosura Ella mueve la cintura con el ritmo de la banda Para bailar la banda Para bailar la banda se necesita una poca desgracia Una poca desgracia y otra cosita Arriba y arriba Allá arriba y arriba y arriba iré Yo no soy marinero 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 En mi casa me dicen el inocente porque tengo chamacas Porque tengo chamacas de a diez, de a veinte Arriba y arriba, ay arriba y arriba y arriba iré Yo no soy marinero, yo no soy marinero Soy del control, soy del control, soy del control Bamba, 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 bamba ¡Y regresa el balón! ¡Vamos! ¡Vamos! Vaya que esto se puso bueno, comenzará esta fiesta, sigue mi ritmo Vaya que bailando hasta que amanezca, todos bailando para un lado, no se queden sentados, baila conmigo Suelta tu cuerpo donde te tengas, te va a gustar mi forma de bailar, se que te hará gozar Soy Juan Sabor y al ritmo de esta canción lo vas a disfrutar Sabor Venga que esto se puso bueno, comenzará esta fiesta, sigue mi ritmo Vaya que bailando hasta que amanezca, todos bailando para un lado, no se queden sentados, baila conmigo Suelta tu cuerpo donde te tengas, te va a gustar mi forma de bailar, se que te hará gozar Soy Juan Sabor y al ritmo de esta canción lo vas a disfrutar Te va a gustar mi forma de bailar, se que te hará gozar La bota, la bota, la bota Quítate ya la bota, vuélvetela a poner No importa que te duela, hay que mover el pie La bota, la bota La bota, la bota, la bota Calvino Calvino, dale duro a la bota, Calvino La bota, la bota, la bota La bota Bienvenidos todos al punto mágico y fascinante Del baile del caballito de mi banda, el mexicano con usted El baile del caballito tiene un ritmo criminal Si te quieres soltar el pelo de caballito has de bailar El baile del caballito de los bailes es el rey El baile del caballito la neta es la pura ley Lo bailan en California y en Chicago sin parar La gente ya lo comenta, es un ritmo fenomenal Es un ritmo fenomenal Desde que yo estoy bailando Me salen todos los pasos que feliz estoy gozando Bailando del caballito, todo mundo hace el aseo Bailando del caballito, todo mundo va a la mar Bailando del caballito, todos, todos a la escuela Bailando del caballito, todos, todos a estudiar Bailando del caballito, la de rojo se acelera Bailando del caballito, que bien se vea que ella muera Bailando del caballito, la de negro se me pega Bailando del caballito, se ven bien todas las nenas Bailando del caballito, todo mundo va a la mar Bailando del caballito, todo mundo va a la mar Me siento muy contento, me siento muy feliz Ya es fin de semana y me pienso divertir Me siento muy contento, me siento muy feliz Ya es fin de semana y me pienso divertir El viernes me desvelo y el sábado también Y el domingo me enredo con quien me quiera bien El viernes me desvelo y el sábado también Y el domingo me enredo con quien me quiera bien Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz 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 Y ahora viene el paso del sombrerito Y ahora el paso del monkey Y esta rola se hizo pa' zapatearse, compa Y estos son los de queseros, oiga Música 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 Y esto es Que queseros Vaya Y zapatearse Y que se oiga la bota Soy de... Soy del Mirito Torres de Santa María del Oro Y quiero una que esté sola, es que no tenga marido Cuando resulte la rola no ande yo comprometido Ay, ay, ay Ay, 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 ay ¡Ay, ay, 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 ay! Y ya le voy a poder para toda la raza de Guanajuato, oiga Allá por Celaya, mi compa Y nos vamos hasta San Luis Potosí, oiga Pero que nos toquen los alacranes, oiga Saludos para los coches de Guerrero, este es el primo Y nos vamos hasta Valparaíso, Zacatecas, oiga Ahí le voy a poder para toda la raza de San Bernardo Y ahí va el Pérez el 5 de Julio, oiga Ya se reventó el columpio donde ella se columpiaba Ya se le bajaron los humos a la joven que yo amaba Bienvenido, pavido, navido Donde está su esposa Navidad, componiéndose el vestibido Arruinándose el peinavido, las hijas del pavido navido Y el cordón del churumbe El que quiera ser mi amigo, tres cosas debe tener Buenas sillas, buen caballo, buenas patas para correr Bienvenido, pavido, navido Donde está su esposa Navidad, componiéndose el vestibido Arruinándose el peinavido, las hijas del pavido navido Y el cordón del churumbe Y ya amarrándose el peinavido, copa negro Y lo que le bonito, mis alacreras musical El que ande enamorado y no tenga que gastar Que le echen un pal de agua, como perro a remojar Bienvenido, pavido, navido Donde está su esposa Navidad, componiéndose el vestibido Arruinándose el peinavido, las hijas del pavido navido Y el cordón del churumbe Y el cordón del churumbe Y ahora sí, que soy galagota ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ese es un papelón Que soy lo bonito ¡Vámonos! 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 La vaca era colorada y el becerrito era moro La vaca era colorada y el becerrito era moro Me puse a considerar que su padre sería un toro Me puse a considerar que su padre sería un toro Ay, pato, lo que ya va, ya no la sé, ya lo amarré, ya lo que le Y vamos hasta Nayarit, compadre Ay, mujer, la gente anda diciendo por ahí Que yo soy un venado, que soy amarrado Ay, mujer, dime que es solo un cuento, por favor Por favor, por favor Que no soy un venado, no soy un venado Y que sigo pegando Soy pegando En este Puerto Rico estaba llena de chichones No acaso esas jugadas son rumores, son rumores Que un tipo así te vio andando en los callejones No acaso esas jugadas son rumores, son rumores No acaso esas jugadas son rumores, son rumores No acaso esas jugadas son rumores, son rumores Que el bosque ya lo hacía, se están llenos los trincones No acaso esas jugadas son rumores, son rumores Ay, mujer, la gente anda diciendo por ahí Que yo soy un venado, que soy amarrado Ay, mujer, dime que es solo un cuento, por favor Que no soy un venado, que sigo pegado Que no soy un venado, que sigo pegado Cuando fue a Puerto Rico, estaba llena de chichones Estaba a casa, estaba jugada, no hay rumores, no hay rumores Santa María Pero ahora, con Max Peraza Sí, sí, sí ¿Qué te pareció? Mira cómo baila la niña bonita, mira cómo mueve ella su cinturita Mira cómo baila la niña bonita, mira cómo mueve ella su cinturita Ven y baila conmigo, chiquitita linda Ven y baila conmigo, chiquitita mía Ven y baila conmigo, chiquita linda Ven y baila conmigo, chiquita mía Y baila conmigo, sabroso Oye chiquitita, cómo mueve las caderas Cómo sigue ese ritmo, tú lo bailas ya de veras La gente que te mira no soporta estar mirando Te siguen con tu ritmo y todos quieren bailarlo Bailando aquí adelante, también lo que hay atrás Cómo sigue en tu ritmo, todos quisieran bailar Oye chiquitita, cómo mueve las caderas Cómo sigue ese ritmo, tú lo bailas ya de veras Hoy se casó el huitlacochiel Con un hurraca famosa, la boda la celebraban Allá por la rumorosa, la boda la celebraban Allá por la rumorosa Ya estaban en el estrado cuando llegó el sopilote Pidiéndoles un alfarro, rodado pero comprado Comprado con su dinero, ya está seguido el sombrero Ya está seguido el sombrero Y dijo a sus compañeros Hoy se casó el huitlacochiel Con un hurraca famosa, la boda la celebraban Allá por la rumorosa, la boda la celebraban Allá por la rumorosa Como no los invitaron, varios estaban muy buenos Como no los invitaron, varios estaban muy buenos Abajo en un patiocito, aviones corren caminos Arriba en unas piedrotas, estaban unas huilotas Estaban unas huilotas, echándose una grandota Hoy se casó el huitlacochiel Con un hurraca famosa, la boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa ¡Vamos allá! ¡Huy bien, huy bien, huy bien! Y de nuevo el ataque, la fuerza musical de Sinaloa Miren quien llegó Ya está aquí la querradora Tiene un cuerpo muy sensual Es buena para bailar La gente no la deja de admirar La querradora Tiene un cuerpo muy sensual La querradora Es buena para bailar La querradora La banda le gusta más La querradora No la dejan que admirar Miren la bailar Gozando está La quebradora La banda le gusta más Cuando se pone a bailar La gente no la deja de admirar La querradora La querradora Es buena para bailar La querradora La banda le gusta más La querradora Tiene un cuerpo muy sensual La querradora No la dejan de admirar Con ritmo y sabor Para Guadalajara Miren la bailar Miren la bailar Gustando está La quebradora La banda le gusta más Cuando se pone a bailar La gente no la deja de admirar Con ritmo y sabor Desde el estado de Durango A la Cradens musical Y que no le gane la risa Y que no le gane la risa Y la rrrr Que la voz, que cor, que azúcar y que canela Yo quiero saber, los males de Micaela Que la voz, que cor, que azúcar y que canela Yo quiero saber, los males de Micaela Le puso el doctor, la mano en la frente Ella le contestó, esa mano está caliente Que la voz, que cor, que azúcar y que canela Yo quiero saber, los males de Micaela Le puso el doctor, la mano en la nariz Que ella le contestó, esa mano no hay Que la voz, que cor, que azúcar y que canela Yo quiero saber los males de Micaela Le puso el doctor la mano en la boca Y ella le contestó, esa mano me provoca Que la voz mejor que azúcar y que canela Yo quiero saber los males de Micaela Le puso el doctor la mano en la cintura Y ella le contestó, por qué sabrosura Que la voz mejor que azúcar y que canela Yo quiero saber los males de Micaela Su doctor, la mano en la rodilla Si ella descontestó, cerveza para arriba Y regresamos de nuevo Con el ritmo lacranero chiquitita Andando de vacaciones en la playa conocí A una linda morenita fue en el mar donde la vi De repente yo le hablé y le dije mil cositas Y a mí me contestó, ay que cosas tan bonitas A caminarla invité, para irnos conociendo De repente la besé, ay que amor tan estupendo Ay papito querendón, me decía con su boquita Bésame como tú quieras, me pones la piel Chinita Dime, 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 que ya no te irás Dime, 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 que te quedarás Dime, 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 que me besarás Dime, 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 que me amarás Suave, mija Ahí le va a poner para todas las chiquititas de Durango y Zacatecas Y arriba, Guanajuato ya Y nos vamos Andando de vacaciones en la playa conocí A una linda morenita fue en el bar donde la vi De repente yo le hablé y le dije mil cositas Y a mí me contestó, ay que cosas tan bonitas A caminar limites en la linda Justa yo ya me voy a la playa Mi corazón es de ti ya en playa Quiero estar muy feliz a tu lado Voy a bailar como nunca yo había soñado Voy a llamarla para no llorar, yo te olvido Ahora quiero compartir con mis amigos Con el grupo capaz yo les canto Tan avalgan el amor que me ha traicionado Vamos a olvidar nuestras penas Construiremos un castillo de arena Con las olas del mar arrullando Voy a gozar como nunca yo había soñado Voy a llamarla para no llorar, yo te olvido Ahora quiero compartir con mis amigos Con el grupo capaz yo les canto Tan avalgan el amor que me ha traicionado ¡Suscríbete! Sé que no, que no podré borrar tu nombre de mi mente Aunque yo lo intente Sé que soy unas horas de más El pasatiempo aquel que tanto te divierte Pero hoy te lo voy a decir Ya me armé de valor y estoy hasta de copete Y si quieres amor tendrás Y si quieres un poco más Tiene que ser a cambio si no quieres vete A cambio de qué De despertar en ti De recorrer tu cuerpo cada madrugada De ver amanecer Y de poder saber que no estás en mi cama Y que al pasar el tiempo De despertar en ti De decir que nuestro amor se encarna Y a cambio de que chiquitita No se agüite quizá la cara musical No se agüite quizá la cara musical Y que al pasar el tiempo Y que necesitamos Y me olvide de ella, que es de lo peor y no me quiere bien Dicen que me vuelve el cerebro, con al fin de enredarse en mi cuerpo Debo confesar que cuando ella me besa, el mundo da vuelta dentro de mi cabeza Cierro los ojos y siento su aliento, mi sangre quemó cualquier pensamiento Y le creo, le creo, le creo Le creo cuando dice te quiero, le creo que es la mujer más buena Le creo que la luna es de queso y si me diera otro beso, que malda si me miente yo le creo Con los ojos cerrados y detrás de ella, con los ojos cerrados siempre le amaré Con los ojos cerrados yo confío en ella, con los ojos cerrados le voy a creer Con los ojos cerrados y detrás de ella, con los ojos cerrados siempre le amaré Con los ojos cerrados le voy a creer Le voy a creer Y nunca te dejaré chiquitita, no me importa lo que digan Y échale y échale mis aleados a la sierra Ellos dicen que yo no puedo ver, que el amor me ciega cuando estoy con ella No me fijo que no tiene dinero Hoy no más Y ahí venimos otra vez chiquitines Eso Capas De la sierra A la escuela, a la escuela Quien la ve con su cara tan bonita Quien la ve destrozando corazones Quien la ve cuando va partiendo plaza Si alborotan y empiezan a gritar Quien pompo Quien pompo Quien pompo chapatitos Quien pompo Quien pompo Quien pompo Quien pompo Quien pompo esas cositas Quien pompo Papi, cáplame, no jodete Ay, chiquillo Cállate Cállate Ya no molestes Entonces, ponme mi zapatito No, 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 no Mejor te compro un disco Mejor te compro un disco Quien la ve con su cara tan hermosa Quien la ve destrozando corazones Quien la ve cuando va partiendo plaza Se alborotan y empiezan a gritar Quien pompo Quien pompo Quien pompo Quien pompo vestidito Quien pompo 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 Ay, mis niños Vamos a bailar con Capaz de la Cierna Y ahí les va, chiquitines Agárrense Música ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡ Purdue Thermia! ¡Gracias! ¡Gracias! Agua de las verdes, matas cabrona, no llores porque me matas. Agua de las verdes, matas cabrona, no llores porque me matas. Que te mire parada cabrona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!